¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz, feliz, feliz, cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños perros o un poco Feliz cumpleaños a ti Que cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Sin fin Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti